¡Suscríbete! Levantaron en su macho pa' que tanto pancho, tanta envidia Lo que más me pudo es ver estado dentro junto a la familia La nueve vereta de la puerta contestaba las ofensas Cuando vi que eran varios Montelerri fue lo que contó la prensa Dicen lo que les conviene, no a lo que a robar se vienen Yo aferrado como siempre he sido, les brinqué Y me pagaron con su vida pa' que vieran que hay con qué No sé cómo son las cosas peligrosas y así nos metimos Ando siempre franco abriendo campo ni tan santo ni diablillo Siempre miro por el dilo de morrillo, anduvo conmigo Sangre michoacana, mexicana, la marihuana Crecimos con las falsas amistades Fui agarrando, cayó al jale, no me tiembla pa' jalarle la rienda a una col Y pa' apostarles un veintiuno en un casino voy por dos Y como de costumbre, pura lumbre Pasamos de rancho en rancho, cuidan los muchachos las ramitas Salen las galletas, bien cajeta de pura rama azulita 6-6-1 del veintiuno, clica y humo parte del consumo A veces paramos con mi hermano destapando botellitas Con el Rubén sigo a un lado, siempre cuento con su mano Es mi hermano, es la sangre que Dios nos mandó Tengo una vida por delante pa' blindarlo y cuidarlo de la traición